Música Arrachaldeo, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde lunes 26 de noviembre. Recomenzamos la semanita y comenzamos el programa con muchos temas y con muchos invitados que irán pasando por este saloncito o por el directo. Ya lo saben que nos pueden seguir a través de Tele7 y donde quiera que se encuentren a través de nuestra página web www.telesiete.com y también diferido un poquito más tarde a partir de las diez y media de la noche. Como siempre nos gusta empezar además de manera potente en esta última semana del mes de noviembre y con buenos invitados y buenas propuestas porque ahora que ha sido un poquito de fresco ya y que bueno pues estamos ya casi casi a las puertas de recibir el invierno pues que mejor que disfrutar de una buena novela, un buen libro y sobre todo con las grandes autoras que nos visitan para contarnos todo lo que se pueda contar. Tampoco queremos hacer con esta palabra que decimos mucho lo de spoiler, no queremos desgranar ni contar el final de nada pero sí por supuesto dar esas pinceladas de las grandes novelas, grandes libros que tenemos la suerte de tener y grandes escritores y escritoras en nuestro país. Damos la bienvenida a Julia Navarro, una de las grandes. Julia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, además con el título que ahora vas a explicar, Julia, de Tú no matarás. Sí, tú no matarás. Que es una frase del padre de uno de los protagonistas que le dice a su hijo Fernando, ¿no? Porque un poquito este título tan potente, ¿eh? Como llega y como eliges, que es una de las cosas también que muchas veces los escritores tenéis que seleccionar entre muchos títulos o muchas ideas pero algo que también refleja un poquito de la novela. Sí, normalmente yo todos los títulos de mis libros reflejan la novela. En este caso, esta es una historia, esta es una novela que en realidad contiene tres novelas y en la primera parte de la novela transcurre en el Madrid de la guerra civil, el Madrid de la posguerra y hay un editor republicano que tiene un hijo que en los primeros días de la guerra su hijo se va con los milicianos al frente. Cuando regresa, su padre le reconviene y le dice, mira, no quiero, él es muy jovencito, su hijo es muy jovencito y le dice, yo no quiero que tú vuelvas al frente, no quiero que tengas que matar porque ningún hombre vuelve a ser el mismo si ha quitado la vida a otro hombre. Y a partir de ahí empieza toda la trama porque su hijo va a llevar sobre el peso de su conciencia la muerte de otros hombres a lo largo de una historia que yo voy ilvanando y que le va a llevar no solamente a esa España sombría de la guerra y de la posguerra, sino después este personaje junto con otros, junto con unos amigos, se va a ir al exilio, va a vivir en Alejandría, va a viajar por medio mundo, por Praga, por Jerusalén, por el París ocupado, por Viena, Berlín, es decir, su vida se va a ir mezclando con otras vidas pero nunca va a olvidar las palabras de su padre, el tú no matarás. Esas protagonistas, hay varios, hay muchos personajes, Julia, pero tres protagonistas principales son estos tres amigos, Fernando, Catalina y Eulogio, que además de huir de esa España de posguerra y de esa situación complicada, quizá también huyen de esos fantasmas, de esos secretos, de esas historias. Huyen de sí mismos, huyen de sí mismos, esta es una novela en la que los tres personajes son tres amigos, los tres han nacido en el mismo barrio, Fernando y Eulogio pertenecen al bando perdedor, sus padres eran republicanos, han perdido la guerra, Catalina, sin embargo, pertenece al bando ganador, pero sin embargo también ella es una perdedora por cuestiones personales, que los lectores van a ir conociendo a lo largo de la lectura de la novela y los tres toman una decisión que es marcharse al exilio y ese exilio no va a terminar hasta muchos años después, hasta la llegada de la democracia en España, que es cuando de alguna manera se cierra el círculo de sus vidas. Una de esas primeras paradas, la primera, Julia, como comentabas, es Alejandría, porque este destino tan atrayente, tan exótico y tan diferente también para ellos, de una España de posguerra con todo lo que yo conllevaba a una Alejandría, me imagino que en su máximo esplendor. Claro, la Alejandría de los años 40, cuando estos tres jóvenes llegaban allí, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, Egipto estaba bajo mandato británico, Rommel andaba por el desierto, pero Alejandría era una ciudad abierta, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad llena de espías, llena de aventureros, lleno de comerciantes, periodistas, pero sobre todo de gente llegada de todo el mundo, era una ciudad que era una auténtica babel. ¿Por qué Alejandría? Pues es verdad que el exilio español no fue a Egipto, el exilio español fue a América Latina, fue también un poco a Marruecos, a Argelia, pero no a Egipto, pero yo estaba enamorada de Alejandría, cuando era muy jovencita, cuando tenía 20 años, leí un libro que me marcó, que fue el Cuarteto de Alejandría, de Darrell, luego también la guía de Alejandría de Foster, que realmente es una historia de la ciudad, y luego yo tengo auténtica devoción por un gran poeta, uno de los grandes poetas del siglo XX, que es Cavafis. Entonces, claro, dije, pues me voy a permitir la licencia literaria de llevar a mis personajes a donde quiero, y en ese caso decidí que los iba a llevar a aquella ciudad tan apasionante como eran los años 40, Alejandría, esa Alejandría cosmopolita, donde todo podía pasar y donde para la trama de mi novela, en la que empiezan a pasar cosas absolutamente insospechadas, las inesperadas para estos tres jóvenes, pues era el lugar idóneo para que sus vidas se cruzaran con otras vidas. Sí, porque es como un punto de diflexión, ahí aparece otro de los protagonistas, que es el hilo conductor también de la novela, que es la literatura, el amor por los libros, es en Alejandría, donde descubren a estos personajes que hay muy unidos a la literatura. Bueno, el padre de Fernando es editor, el padre de Eulogio es corrector en un periódico y traductor, Fernando quiere ser editor, pero es cuando llegan a Alejandría, cuando toman contacto con un editor de poesía, tienen un amigo que es poeta, entran ya de lleno a tocar el mundo de los libros. Este libro es un homenaje a la poesía, pero es también un homenaje a la literatura en general y a todos los que hacen posible la magia de las palabras, a los que las escriben, a los que las editan, a los que las venden y a los lectores. Auténticos pervivientes todos, ¿no, Julia? Sí, sí. Pero no hay que, por supuesto, olvidar ese amor por la literatura, que ya estamos comentando, que eso también es el fomentar desde los más jovencitos, esa pasión por leer y por los libros, y por sujetar un libro. Los libros están todo. Yo siempre digo que el libro es lo que te permite vivir otras vidas, conocer otros lugares, conocer otra gente, reflexionar sobre otros problemas. Cuando tenemos un libro en las manos, durante el tiempo en que estamos leyendo, salimos de nuestra vida, salimos de nuestro entorno, salimos de nuestras preocupaciones, para viajar a otros lugares. Los libros son mágicos, son absolutamente mágicos. Y Tú no matarás va a llevar a los lectores a lugares insospechados. Sí, porque hay más escenarios. Hay muchos escenarios. Bueno, Madrid, Alejandría, París, Viena, ¿no? Hay muchos escenarios también, ¿no? Viena, Berlín, Lyon, el París ocupado, Santiago de Chile, Jerusalén, Boston, Nueva York. Es una novela donde, como decía antes, la vida de mis personajes se va entremezclando con la vida de la gente que van encontrando a su paso y termina siendo una gran aventura vital a la que se tienen que enfrentar. De manera que yo voy a coger de la mano a los lectores y me los voy a llevar a un intenso y largo viaje. Bueno, un viaje que en ese punto de partida tiene ese barrio madrileño, ¿no?, de los austrias, que también tiene que ver mucho, un poquito contigo, ¿no, Julia? No, no, tiene que ver todo. Es donde yo nací, donde yo me crié, es el barrio donde estaba la casa de mis abuelos, donde, bueno, yo fui consciente por primera vez de lo que había a mi alrededor, de tomar contacto con el mundo y cuando estaba escribiendo esta novela no podía dejar, bueno, la tenía que situar en algún sitio y para mí lo más cómodo era situarla en ese barrio de mi niñez y sobre todo también echar mano, pues, de la memoria familiar, ¿no?, de las cosas que has escuchado en casa cuando eras niña o en mi caso cuando yo era niña, en que la verdad que no prestaba mucha atención a las conversaciones de los mayores, pero luego con el tiempo te das cuenta de cómo los mayores bajaban la voz cuando hablaban sobre la guerra civil o cuando hablaban sobre la posguerra o cuando hablaban sobre lo que le había pasado a no sé quién o a no sé cuántos. Entonces, pues, con esos ecos que me llegaban del pasado fueron con los que yo también pude construir esa historia de Tú no matarás. Para mí fue un viaje muy complicado, emocionalmente me costó mucho escribir la primera parte del libro, esa que transcurre en el Madrid de la posguerra. Yo cuando estaba escribiendo todo lo veía en blanco y negro, era incapaz de poner colores a mi historia y eso me provocaba una enorme angustia. Porque tampoco querías que fuera un libro negro y gris, ¿no? No, no quería que fuera un libro negro y gris, pero cuando estaba buscando documentación, cuando estaba echando manos de los recuerdos para viajar a esos años 40, a esa España de la posguerra, no podía por menos que ponerme a temblar cuando pensaba, no solamente de lo que había supuesto el resultado de la guerra civil, ¿no? El triunfo de Franco, sino que después de la guerra, la enorme represión que Franco y los suyos desataron en este país, la cantidad de gente que estaba en la cárcel, la cantidad de familias que estaban pendientes de que un familiar suyo pues consiguiera el indulto para salir, la cantidad de fusilados, bueno, y a mí tomar contacto con esa realidad, casi tocarla cuando yo estaba construyendo esta historia, sentía que me hacía daño y que tenía un enorme coste emocional. Luego llegamos a Alejandría, que es la luz, que era el contacto con otra vida, es la ciudad cosmopolita donde todo puede pasar y donde la aventura se va cruzando en la vida de los personajes, de manera que pasamos de una España en blanco y negro a otra película en tecnicolor. Bueno, y el único color de esa España de posguerra, cuando marchan del exilio de Madrid, es la amistad, porque claro, has comentado, Julia, que eso no tiene que ver, son tres amigos, pero bueno, de dos bandos diferentes, tres bandos diferentes, pero sobrevive a todo eso, ¿no?, y supera todo el amistad. Son supervivientes, cada uno tiene, además de Eulogio y Fernando, además de por motivos políticos, cada uno tiene un motivo personal, un secreto, un secreto que les va a acompañar hasta el final y que los lectores no van a descubrir hasta las últimas páginas. Todos tienen un motivo personal por el que marcharse y ese motivo personal es lo que les lleva a ese doble exilio, el exilio exterior y el exilio interior. Es una novela que yo lo que creo es que va a tener un efecto en los lectores y es que no les va a dejar indiferentes. Que eso es lo que se busca también en la buena literatura, ¿no?, Julia, el que llegue y el que nos deje ese posito, ¿no?, y esos días y meses de reflexión, ¿no?, que no sea algo muy aséptico, sino que nos quede y nos marque. Que nos toque el corazón. Yo creo que lo que cualquier escritor puede aspirar o la máxima aspiración es precisamente eso, que su libro no deje indiferente al lector. Yo estoy segura que Tú no matarás, no los va a dejar indiferentes, no solamente porque es una novela trepidante donde pasan cosas continuamente, donde está, es una especie de muñeca rusa donde vas abriendo y te vas encontrando otra y otra y todo son sorpresas, sino porque también es una novela que nos va a ayudar a reflexionar de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber quiénes somos. Julia, esta es tu séptima novela. Otra de tus novelas creo que va a ser trasladada, ¿no?, al cine. A la televisión, Movistar, están en estos momentos ya dando los últimos toques a los guiones, empezar a grabar una serie para Movistar ahora en 2019 y la novela que es Dime quién soy. Es una novela para mí también muy especial y bueno, ojalá salga todo bien, porque sabes que los escritores nunca estamos contentos. ¿Cómo es eso de ver tu obra, tu novela llevada a la televisión? Mira, yo con los guionistas que me he peleado mucho y siempre les decía lo mismo. Vosotros sois como los cocineros de la nueva cocina, que deconstruís la tortilla de patata y luego se sabe que es tortilla de patata, pero no es tortilla de patata. Y además a mí no me gusta la tortilla de patata deconstruida. Pues eso me pasaba a mí con los guiones de Dime quién soy, que los deconstruían. Y entonces yo decía, sí, esto me suena, pero esta no es mi novela. Entonces, bueno, parece ser que es un proceso que nos pasa a todos los escritores, que de alguna manera sentimos que nuestra criatura, que es nuestro libro, pues se lo llevan, lo deconstruyen, ya no lo reconoces. Es complicado, es muy complicado. Yo espero al final estar satisfecha del resultado final y confío en que todo se haga bien, pero no las tengo todas conmigo. Julia, es que claro, ese niño, niña, ese bebé que... Que se te va de casa. Claro, se te va de casa como mucho, que eso es una maravilla. Se da a los lectores y lectoras, pero claro, ya luego entran los guionistas, eso ya es dar demasiado, porque los lectores te ves una gozada, que esta novela salga un poquito de ti y vaya a esos lectores y lectoras, que la hagan suya, que me imagino que también los encuentros con ellos, te hacen preguntas, cada uno también, incluso te da ese punto de vista que dices, ah, pues mira, no había caído en esto. Yo aprendo mucho de los encuentros que tengo con los libreros, precisamente hoy he estado reunida con un grupo de libreros de Euskadi y con lectores. Luego esta tarde también, antes de irme a la presentación del libro... Hoy mismo, bueno, tienes otro encuentro también con libreros, y hoy a las 7, a las 8, perdón, en el Salón del Carmen, en la Plaza de Indautsú, tienes ese encuentro también con esos lectores. Sí, tengo encuentro, presentaré la novela allí, y antes también tengo otro encuentro con lectores. Para mí es muy interesante siempre escucharles, aprendo mucho de lo que me dicen de mis propios libros, cómo ven los personajes, cómo ven la trama... Me he dado cuenta que no es un tópico el que cada lector hace una lectura diferente del libro, y es muy interesante escucharles. Yo cuando voy a los cursos de lectura, procuro casi callarme y escucharles a ellos, porque siempre pienso, qué maneras más diferentes de entender un libro tienen unos y otros. Eso nos pasa a todos, a mí como lectora, supongo que si yo comentara con alguno de mis autores favoritos sus libros, pues también a lo mejor pensarían, pues mira, es una forma distinta a como yo había querido que se interpretara este libro. Es dar muchas vidas, ¿no?, a una novela, a un libro. Además, incluso depende del momento que leyamos la novela, porque muchas veces te habrá pasado, Julia, que vuelves a releer, ¿no? Yo tengo libros, tengo novelas que pasan unos años, la vuelvo a coger, vuelvo a leerla, aunque la he terminado, ya sé cómo, pero digo, bueno, voy a poner, porque igual seguro que algo... y descubres cosas nuevas. Han pasado unos años, no somos iguales, cuando han pasado dos, tres años, no lo leemos de manera diferente, con una madurez diferente también. Y además puede pasar que una novela que has leído y que te había entusiasmado, cuando la relees ya no te guste, o al revés, una novela que te había... o cualquier libro que te había costado leer, de repente dices, pues cómo es posible que no me gustara, cómo es posible que no entendiera realmente la profundidad de lo que el autor quería decir. Sí, vamos cambiando y en cada momento somos distintos. Y es la magia de los libros. Es la magia de los libros. Esto no lo pueden encontrar en ningún sitio que no sea en la literatura. Eso sí que se lo digo siempre a los jóvenes. Les digo, vosotros los que no leéis, no sabéis lo que os estáis perdiendo no leyendo. Bueno, pues una invitación a que descubran ese gusto, esa pasión, esa magia de la literatura y que también descubran en esa presentación que vas a tener luego, además de encuentros que has tenido también con libreros, con profesionales que tenemos aquí grandes en Euskadi, a partir de las 8 de la tarde, que es entrada libre gratuita en el Salón El Carmen, al Plaza Indautiu de Bilbao. Julia, con toda esa gente que va a poder volver a revivir y va a poder disfrutar, además con tus palabras y con tu presencia, en esa presentación de Tú no matarás. Julia, espero verte en más ocasiones y seguiremos hablando del amor por los libros. Muchas gracias por invitarme a compartir contigo esta novela Tú no matarás y con todas estas personas que nos están viendo. Te lo agradezco. Gracias, Julia. Gracias, Julia. de auténticos artistas que se reúnen en Bilbao y que son primeras espadas de la gastronomía y que se van a dar, como decimos, un céntrico hotel bilbaíno y demás cositas, porque tenemos algunas que otras sorpresas, esta hogar y demás, pero lo irán descubriendo después de la publicidad. Quédense con nosotros. de auténticos artistas que se reúnen en Bilbao y que se reúnen en Bilbao y que se reúnen en Bilbao y que se reúnen en Bilbao. Saben que tenemos nuestra cita con nuestro queridísimo colaborador y amigo Pedro Montero. Pedro, buenas tardes. Arrachal León, bienvenido. Arrachal León, Susana, buenas tardes. Vaya tarde, Mar Chunga, que tenemos por ti. Ay, bueno, parece que ya mañana mejora, esto es porque nos hemos puesto a cantar o algo el fin de semana y se ha ido un poco al garete el lunes, pero bueno, mañana ya, luz, el sol, mañana podemos acudir al salón, bueno, no, todos los días, de igual que haga bueno o malo, en la calle San Juan número 5, en el centro de Baracaldo, Pedro, porque bueno, pues muchas veces hablan tiempo con la cara y buena imagen y cambios de look, ¿no? Que yo creo que es anticrisis, antifrío, antidepre, antilunes, el vernos diferentes y jugar un poquito también con colores, cortes y demás. Por supuesto, sobre todo antidepre. Yo creo que, bueno, aparte para nuestro estado físico también viene muy bien un cambio para nuestro estado mental, ¿no? El vernos así un poquito diferentes y tal, yo creo que nos anima y subimos un poquito, sobre todo el tema del color, especialmente vosotros, las rubias, que ahora podemos jugar tanto con todos esos toques de luz, ¿no? Con el mundo del color, ¿no? Que al final lo que nos da es muchísima mejor imagen y muchísima más luz a la cara. Hoy, de todas formas, quería hablar de New Formal. New Formal es una tendencia dentro de la colección de Svarkov. Sabéis que la última vez habíamos estado hablando un poco del Global Tribe y del Lucir Nocturnes, ¿no? Que son tres tendencias que llevan esta colección. Entonces, yo mi idea es, primero, vamos a ver el vídeo general donde se habla un poquito de las tres tendencias, un poco como para refrescar, ¿no? Y luego vamos a ver el siguiente vídeo que es de New Formal, vamos a ver en qué consiste, un poco quién son los consumidores de este tipo de producto, vamos a hablar un poco de los colores y un poco de las tendencias de la ropa. Vale, pues vamos a verlo. Así que vemos el primer vídeo, pues un poco para recordar la colección de Essential Look del 2018, que es un poco todo lo que se nos está proponiendo para finales de este año y principios del que viene. Vamos a ver un poco las tres tendencias y luego nos vamos a centrar más en el New Formal. Vamos a verlo, Pedro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que luego vamos a ir, bueno, como estamos haciendo, ¿no? Pedro está saliendo desgranando. Yo creo que ya vamos a terminar un poco con este porque estuvimos hablando en el anterior programa del Global Tribe. El Global Tribe es una tendencia, sobre todo, como de tribus urbanas, mucho pelo rizado, individualidad, ¿no? Un estilo como muy propio, hablábamos del Chaos Magic y es una tendencia, sobre todo en cabello, como con mucha textura, ¿no? Un rollo como muy natural, aunque luego le demos esas pinceladas de color o lo que sea. Habíamos hablado también de Lucid Nocturnes, que es una línea, pues un poco nos recuerda igual ese rock chic, ¿no? Pues igual un poco esa línea un poco más atrevida, como para la noche, esos colores que estamos recuperando otra vez un poco de los años 80, esos colores negros que se llevaban con ligeros toques de colores un poquito más sintéticos, ¿no? Como rosas, verdes, etc. Azul, ¿no? Sí, negro azulado. Eso es. Y ahora, por bueno, nos vamos a centrar en el New Formal. New Formal, ¿cómo te lo explicaría? Es un poco como el rollo más clásico, pero como actualizado, ¿no? Con lo que es un estilo como con rollo, aunque sea bastante clásico, ¿no? Aquí vamos a definir, sobre todo, unas líneas muchísimo más puras en la zona de tendencias y es una tendencia creada, sobre todo, por influencers, por estilistas y, por supuesto, por peluqueros y por diseñadores, ¿no? Es un poco como que se reúnen, se ve un poco lo que se está abordando en las pasarelas de todo el mundo y ahí, bueno, pues acaban de crear estas tendencias. Ya te digo, son líneas muchísimo más puras, muchísimo más rectas. En cuanto al cabello, diríamos que es clásico, pero tiene como unos ligeros toques que nos puede dar dos estilos como muy diferentes, ¿no? Un estilo creado para la calle, que le llamaríamos el Salon Look, y luego otro estilo creado, pues un poquito más fuerte, como para la pasarela, que es el Catwalk. Vamos a ver aquí dos estilos en el siguiente vídeo que vamos a ver. Una de las chicas es Atena y otra de las chicas es Olga en Atena. Bueno, luego, como tenemos fotos, vamos a ir definiendo un poquito más. Vamos a ver primero el vídeo. A mí me parece uno de los estilos con, vamos, más chic y con más tremendos empates que tienen muchísimo rollo, porque puede ser casual y formal, pero a la vez tiene esos toques de estilo. Su toque de power, ¿no? Y muy de trasladar también a la calle, a nuestro día a día, quizá, ¿no? Eso es. Más que igual los otros. Y ahora, cuando vayamos a ver el vídeo, vamos a ver primero la imagen creada para la pasarela, y luego, como cambiándole un poquito el peinado, la dirección del cabello, vamos a ver cómo se mueven esos colores y cómo se crea un look más callejero, ¿vale? Vamos a verlo. Lo que más me flipa de esta colección, bueno, es un vídeo muy cortito, muy escueto, pero yo creo que todos nos hemos hecho un poco más o menos la idea hacia dónde va esta tendencia, ¿no? Nos habla siempre como de arquitectura, de líneas muy rectas, ¿no? Son colores extremadamente estridentes, ¿no? En el tema de la ropa. Podríamos estar hablando incluso de una mujer trabajadora, una mujer de negocios, ¿no? Hemos visto mucha americana, mucha blazer, pues bueno, con pantalón o con falda. O con falda. Y luego, por supuesto, a mí lo que más me llama la atención de esta colección es la versatilidad, ¿no? El poder cambiar. Vamos a ir viendo fotografías y a la vez vamos a ir comentando un poco, porque estamos hablando en todo momento de dos modelos a que vamos a ver un montón de imágenes diferentes, ¿no? Son imágenes del salón. No, son imágenes de esta colección, imágenes del salón, yo creo que podemos hacer un lunes próximo, ¿no? Vale. Y hablar un poco de estas tres tendencias, pero con nuestros clientes, ¿no? Con nuestros clientes, ¿no? Pues bueno, mira, aquí estaríamos viendo lo que es la tendencia, ¿no? New Formal, pues bueno, pues un poco la inspiración, ¿no? Estamos viendo que las líneas son muchísimo más rectas, un poco el rollo oversight. Estaríamos viendo a la derecha un poco, pues esos trajes un poquito más formales, que en diferentes tonos, pues puedes acudir a trabajar y luego a la vez te puedes ir a tomar una copa o un vinito, ¿no? Un after work después del trabajo, ¿no? Entonces, es una colección que a la vez también es chic, es algo como muy clásico, porque en las líneas de corte estaríamos con nosotros de mis trabajos preferidos. O sea, a mí me encanta este corteo. Guau, ¿eh? Como se juega con los colores, o sea, el corte muy, bueno, muy también muy potente, con ese, básicamente solo flequillo. Es un flequillo con un peso extraordinario. Y el color, ¿no? El juego de colores. Estaríamos hablando de un bob, porque al final es un corte de máxima precisión. Es el estilo que suele crear o con el que más trabaja, sobre todo Vidal Sassoon. También aporta muchísimo pelo a la zona de la mirada, muchísimo peso a la zona de la mirada. Y luego el color, pues bueno, es un negro que aporta profundidad y a la vez se ha trabajado un efecto sierra con esos dos tonos, que estaríamos hablando del verde y hiedra mezclado con el azul, que a la vez conseguimos unos reflejos ligeramente morados. Un poco lo que estábamos hablando de la versatilidad. A ver si podemos ver los próximos cortes. Entonces, bueno, aquí estaremos viendo el trabajo desde una zona frontal y un poquito más de un plano más inferior. Es un corte extremadamente perfecto. Tienes que cortar al milímetro, ¿eh? O sea, no puede ir un pelo más bajo que otro. Y realmente yo creo que es más aconsejado para ese tipo de pelos anglosajones o esta gente que tiene el pelo como extremadamente liso. Oriental incluso, ¿no? Eso es, sí, sería perfecto. Para mujeres orientales. Pero volviendo al tema de la versatilidad, aquí estamos viendo el mismo corte por detrás, cómo se le ha trabajado con volumen para crear un efecto un poquito más de calle. Vamos a ver otra vez la siguiente. Es que parece una persona totalmente diferente. Es que parece totalmente diferentes cortes incluso. Eso es, aquí el trabajo del corte en sierra lo que aportaba era color cuando peinábamos todo hacia delante, aportaba esos diferentes tonos. Sin embargo, ahí estamos viendo un look un poquito más de calle, que sería trabajar con raya al lado muy marcada y aportándole muchísimo pelo, muchísimo peso al flequillo del lado. Sin embargo, es la misma modelo. No sé si podemos ver la siguiente. Bueno, aquí ya cambiamos. Simplemente eso, a la hora de peinar y de trabajar también con los productos, se quita ese flequillo tan importante y se hace a un lado. Y poder jugar con los colores, porque si lo peinamos hacia un lado, estamos aportando ese efecto de sierra de color con tonos hiedra, con tonos morados y azules. Sin embargo, si hacemos un look un poquito más wet, más húmedo, enmarcado con la raya al lado, estamos aportando mucho más peso hacia el lado y parece que cambia totalmente el corte. Parece que estamos hablando de dos personas totalmente diferentes. Y aquí estamos viendo el look de Olga. Bueno, aquí destacar, sobre todo, estamos hablando siempre de un trajo como muy clásico, en el que predomina el bob largo, que es tan tendencia ahora, esos bob que van justo a la altura del hombro. Aquí va trabajado con unas ligeras capas que en la parte posterior nos va a aportar volumen y esa sensación, sobre todo, de que el pelo entre hacia adentro. Y bueno, destacar el color, esos rubios empolvados en rosa, es un matiz ligeramente rosado, que nos transporta a unos rubios mucho más naturales, no tan forzados como los que hemos estado viendo hasta ahora. Esos colores grises, esos tonos tan, tan, tan extremadamente decolorados, nos estaríamos yendo hacia un tono que no deja de ser un rubio muy bonito, pero con esos matices ligeramente rosáceos que yo creo que para otoño e invierno nos aportan una luz extraordinaria. Es muy, muy ligero el reflejo que tiene, pero bueno, nos aporta esa tonalidad así un poco como de polvo, mate, rosáceo. Y sin embargo, en la siguiente imagen estamos viendo a la misma modelo, pero trabajada de otra forma. Esto es, antes estaríamos viendo lo que es... O sea, la misma largura y todo que tiene la anterior foto. Es la misma modelo, lo que pasa es que bueno, pues estamos trabajando en ya un efecto un poquito más recogido, un efecto mucho más casual, mucho más natural, con unos acabados. ¿Qué quiere decir esta y todas las colecciones? Que busquemos un poco la versatilidad, ¿no? Que busquemos un poco ese momento en el que podemos, o que nos apetece quizás, pasarnos unas planchas y ir un poquito más transgresores, un poquito más agresivas para la noche, un poquito más fuertes. Y sin embargo, podemos dulcificar el mismo estilo, pues en una tendencia muchísimo más suave, recogiendo el cabello, para un evento o para el día a día incluso, ¿no? No sé si tenemos alguna imagen más. Sí, aquí estaríamos viendo el mismo efecto que hemos visto con el extraliso peinado hacia delante, pero con un efecto mucho más casual y mucho más natural, más de andar por calle. Incluso con alguna onda, ¿no? Tiene un poquito más a un lado, ¿no? Es el momento, yo, esta imagen para mí es la verdadera tendencia, porque nuestros clientes nos lo demandan en el salón, nadie quiere ir peinado, nadie quiere tener esa sensación de acabo de salir de la peluquería, ¿no? Entonces nos estamos buscando estos looks que son muchísimo más casual, muchísimo más naturales, con ondas extremadamente amplias, muy, muy sueltas, que lo que queremos conseguir es casi un efecto de que nos hemos peinado nosotros mismos, ¿no? Es muy tendencia y, bueno, yo creo que estas tres colecciones de las que hemos hablado, pues están englobando un poco lo que va a ser toda esta campaña hasta principios de... hasta que ya nos vuelvan a relanzar otra vez ya en primavera, verano, a ver hacia dónde nos transportan, pero bueno, va a ser un poco por dónde van a ir las tendencias. El Global Tribe, siempre hablando de individualidad, de pelos ondulados, de mucha textura, lucidos nocturnes, hablar quizás de los elementos un poco más chic, más fuertes, un look más enfocado hacia la noche, mucho pelo corto, flequillos muy agresivos, flequillos muy cortos. Tupés, ¿no? Tupés también y luego una variedad de colores infinitos, pero siempre jugando con cobres, con oscuros y ya esta otra tendencia, el New Formal, que es, digamos, la tendencia como más casual, pero no por ello deja de ser como más interesante, porque yo creo que tiene pinceladas muy buenas, como pueden ser esos toques en los rubios ligeramente rosáceos, no ya tan forzados, y luego, pues bueno, estos Bob que hemos visto, extremadamente precisos, de flequillo con muchísimo peso, pero que a la vez son totalmente transformables. Es un poco como los transformes estos, que me hago un coche y me hago un no sé qué, pues ese es un poco el rollo y por donde yo creo que tienen que ir las tendencias. Pues la semana que viene, Pedro, seguiremos hablando de tendencias, con alguna incluso foto del salón, de las clientes y clientes que pasan por la calle San Juan número 5, en el centro Barcaldo, muy cerquita de la Rico Plaza, además de seguir hablando, bueno, pues de tendencias, de líneas, como en otras ocasiones, ¿no? Esbarcos y demás, ya con la vista, pues porque estaremos ya casi en diciembre, ¿no? Y tan casi. Estamos ya, vamos, a la vuelta de la esquina también de Navidades, Nochebuena y demás, así que bueno, me imagino que no sé si sacarán alguna línea especial, pero si no, ahí tenemos la imaginación y los profesionales de Pedro Montero Peluqueros para dar también un toque diferente, ¿no?, a esas noches, madrugadas, comidas o compromisos de empresa y demás, para poder, bueno, jugar también con la fantasía, porque yo que soy clienta, ¿eh?, y que tengo la suerte de visitaros cada poquito tiempo, Pedro, pues cada vez van saliendo, pues un champú con color o una, ¿no?, un flis para dar el toque en las puntas, si queremos ir con un toque fantasía en rosa, en verde, en azul y darle un toque diferente también a nuestro look, o sea, hay infinidad de posibilidades también para, bueno, pues ir diferente no solamente en vestuarios, sino también en peinado, ¿no? Por supuesto, y aunque las tendencias nos están llevando un poco, pues a esto que estábamos comentando, ¿no?, como este efecto de no quiero ir peinada, no quiero tener la sensación de salir de la peluquería, aún así, no es lo mismo, yo creo, ¿no?, hacértelo en casa, que realmente que te lo haga un profesional buscando un poco ese acabado, ¿no?, que al final es donde realmente se nota la pureza, ¿no?, de las cosas bien hechas, entonces, pues bueno, esos pequeños detallitos que tú estás hablando, o champús, o sprays, o un montón de cosas que nos colorean ligeramente el cabello, que no son permanentes y que, bueno, pues a la vez poder conseguir esas ondas como muy casual, pero que realmente no son casual, ¿no?, que, mira, podríamos hablar un poco también de la boda que hemos tenido ahora tan reciente, ¿no?, como de Marta Ortega, que, bueno, como salía con ese pelo que yo le oía hablar, ¿no?, comentar a las clientas, ¿no?, pues no me gusta ese pelo y si es que parece que no se ha hecho nada, no sé qué, pues estoy seguro que ha tenido una sesión de peluquería tremenda y que realmente lo que se pretende transportar, no nos olvidemos que es una mujer que marca mucha tendencia también, de hecho es de lo que mueve Inditex, y a mí me parecía un pelo espectacular con un acabado extremadamente natural, extremadamente, pero no era me he peinado en casa o no me he peinado, ¿no?, sino que era para conseguir un look que, bueno, que es el que realmente se deseaba para ese vestido y para ese complemento. Pues podemos comentar, ¿eh?, toda vez... A mí me encantó Marta Ortega como iba, ya te digo que yo las cosas que he oído, pues bueno, las críticas igual de las clientas, pues a la gente no le acababa de encajar, el vestido le gustaba, que era de Valentino, pero no sabía muy bien a qué venía ese velo, y el pelo, ya te digo, muy, muy, muy criticado. A mí me ha apasionado porque creo que es un poco hacia donde va la tendencia, hacia un rollo extremadamente natural, a un... no me he peinado, pero estoy convencido que iba muy bien peinada, ¿sí? Bueno, yo para el próximo programa, como vamos a hablar de esto y de muchas cosas más, Pedro, te daré mi opinión. Te lo voy a decir ahora en Petit Comité y tú me dices, ¿lo puedo contar o no? A ver si me voy a crear un problema con la heredera linditense. Y la liamos. No quiero yo tampoco eso. Pero ahora te voy a dar mi opinión, a ver qué te parece, y tú me dices, ¿la puedo soltar el lunes o no? Fenomenal. O sea, hacemos autocensura. Pedro, nos vemos el lunes, pasa buena semanita, y como siempre, era un auténtico placer, nos vemos en la calle San Juan número 5, Maracaldo. Muchísimas gracias a todos, que tengáis buena semana, Agur. Gracias. Gracias. Hacemos una rápida pausa para la publicidad, estamos ya en la segunda parte del programa, pero todavía con mucho Objetivo Vizcaya por delante. Elvia Ardalani nos acompaña en esta tarde en Objetivo Vizcaya en 3D para presentar su primera novela, y es un auténtico placer y una maravilla darle la bienvenida. Elvia, buenas tardes. Buenas tardes, Susana, muchas gracias por la invitación, muy contenta. El sótano del caracol, primera novela de otras publicaciones que han sido poesía, pero primera incursión en la novela, ¿no? Correcto, mi primera incursión en la novela, y bueno, para mí ha sido un placer escribirla, para mí ha sido un placer escribirla, fue una aventura literaria completamente diferente de lo que yo he manejado hasta ahora, pero bueno, pues ahí está el producto. ¿Ha costado mucho el salto, Elvia, el decidirte, bueno, de la poesía, donde, bueno, ya se está, y la poesía tiene mucha complejidad, yo me parece que son auténticos maestros, maestras, artistas, escribiendo poesía, pero el dar el salto a contar una historia, encima una historia que nos cuenta una niña de seis años. Una niña de seis años, correcto. Mira, sí, claro, ha sido un salto, ha sido una, es otra cosa completamente diferente, ¿no?, manejar la novela. Sin embargo, esta novela tiene un tono muy, muy poético, y creo, bueno, humildemente he querido también que sea un tributo a la poesía, a la poesía en general, a la buena poesía, y a todo lo que ello conlleva, ¿no?, el leer poesía, de todos los géneros literarios, a mi juicio, definitivamente la poesía es la base de todo. Por eso no la olvidas, y además, antes de, bueno, de cada capítulo, va apreciado de un poema de Miguel Hernández. Claro, porque Miguel Hernández es muy importante en la novela, exacto. Los personajes, cuéntanos, porque, bueno, además de, por supuesto, la poesía estar muy presente, Elvia, hay esos personajes, y es una narrativa, es una novela. ¿Quién es Asunción, quién es la protagonista? Asunción es una niña de seis años que vive en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? De hecho, yo soy de la frontera, de una ciudad que se llama Matamoros, pero aparece ficcionalizada como Morostán. Entonces, la niña vive en la frontera, en una época en la que había mucho conflicto político e ideológico, y esa niña se enfrenta y va descubriendo cómo son las cosas, ¿no? A un nivel personal, ella anda buscando indicios de quién fue su padre, y va descubriendo muchas cosas, ¿no? Y, claro, desde su mundo personal hasta el mundo más allá de su casa, de sus paredes, ¿no? Entonces, ella es la niña que narra la novela, la novela está narrada, es en segunda persona, ella le está hablando constantemente a otro personaje importante de la novela, que es Evangelina. Y escogí precisamente ese tú, porque se parece mucho al tú de la poesía, ¿no? Que se utiliza en la poesía. Entonces, tal vez eso fue a un nivel inconsciente, pero yo quería, de alguna forma, son las armas que yo he manejado siempre, ¿no? La técnica que he manejado siempre, y creo que eso se pasa, se traspasa a la novela. Una historia, eso, de búsqueda y también con mucho sentimiento, ¿no? Con el descubrir, bueno, de una niña, ¿no? De dónde viene, ¿no? De ese origen, ¿no? De su padre, pero también descubriendo también lo peor también del ser humano. Exacto, exacto, exacto. Y en la novela aparecen realmente tres países, tres culturas, tres eventos muy distintos. Está Estados Unidos, está México y desde luego está España. Y hay dos líneas narrativas, una es la que sucede en mediados de los años 30 hasta el 42, más o menos, y la otra es la Revolución Mexicana, que es principio de 1910, 1920. O sea, que vamos a descubrir también un poquito la historia. Sí, son dos líneas narrativas que eventualmente convergen. Tiene, me imagino, bastante de ti también, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, 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 obviamente uno siempre deja algo, ¿no? Algo personal en lo que escribe, sí, 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 definitivamente. ¿Qué papel juega la madre de la protagonista? Bueno, la madre de la protagonista, por un lado, es la que le oculta las cosas a la hija, ¿no? ¿Por maldad o por protegerla? Creo que por protegerla, por protegerla, pero también creo que en cierta forma quiere ocultarse a sí misma lo que ha pasado, ¿no? El conflicto principal de la novela. Pero también se habla mucho del mundo de la mujer, ¿no? De ese mundo femenino que precisamente estaba viendo que estaban ustedes con algunas manifestaciones en contra de la violencia contra la mujer, y eso es obviamente algo desafortunadamente universal, y creo que aquí aparece mucho eso. Cuando estuve viendo lo que decían, algunos de los artículos que leí, me di cuenta que en la novela aparece esa violencia contra la mujer, que está de alguna forma ya institucionalizada, desafortunadamente. Que muchas veces esos silencios es una forma también de ejercer violencia, ¿no? Claro, claro, claro. No física, no sin violencias físicas, sino esos silencios y esos secretos que se guardan de madre a hija o hijos para proteger, ¿no? Generación y tras generación, pero que duelen también luego en esas jóvenes generaciones. Que está tan, correcto, y que está ya tan generalizada que desafortunadamente ya lo vemos como natural, como algo normal, ¿no? Y sobre todo en la época en la que es la novela, ¿no? Entonces, sí, aparece eso, aparece el mundo de la infancia, y bueno, como es una novela larga, creo que hay mucha tela de donde cortar. Lo estás presentando, bueno, hay que decir que Elvia, no sé si antes lo hemos comentado, o se imaginarán que llegas de Estados Unidos a presentar y a estar con toda la gente, bueno, del País Vasco, tanto en Bilbao como en Vitoria, además de, bueno, se encuentran con nosotros, con los periodistas. Elvia, vas a estar también mañana en la presentación en Bilbao, ¿no? En Bilbao. Las siete y media, cuéntanos, porque va a ser también un momento, me imagino, muy especial, la primera vez que estás en Bilbao. Claro, es la primera vez que estoy en Bilbao, y bueno, claro, que voy de la mano de mi editora y mi amiga de muchos años, María José Mielgo, que claro. De la Editorial Literarte. De la Editorial Literarte, exacto. Que no podías ir de mejor mano. Correcto, 100%, cierto, exacto. Yo no le hubiera entregado, te digo una cosa, ella es cierto, yo no le hubiera dado esa novela, creo, a nadie, sinceramente, porque confío en ella como editora, como amiga, como, bueno, es muy buena en lo que hace, ¿no? Y bueno, volviendo a la visita a Bilbao, he ido de la mano de ella, ¿no? Entonces, me ha dado un tour por toda la ciudad, magnífico, bueno, qué ciudad tan bella, ¿no? Y muy contenta, un viaje muy corto, pero muy lleno de cosas bellas. Bueno, mañana va a ser una gran cita, siete y media, Elvia, en la Sala Gambara del edificio La Bolsa, en pleno corazón del casco viejo, donde va a haber una presentación teatralizada, teatralizada, sí, con el gran Santiago Liberal y con muchas sorpresas, porque va a haber también mucho teatro, que forma parte también de la vida, ¿no?, de la literatura, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y pues esperamos verlos por ahí, yo creo que va a ser una gran presentación, así lo espero, y a mí me daría mucho gusto ver y conocer a tanta gente de la que me ha hablado ya María José. Mañana, siete y media, en el edificio La Bolsa, en el casco viejo, y al día siguiente, no, perdón, el jueves, 29 de noviembre, a las siete de la tarde, en la Casa del Libro, en Vitoria, en la calle Arca, número 11, también con muchos lectores y lectoras que van a descubrir, ¿no?, esta historia y estas realidades, que, como comentas, al final son universales y que perduran en el tiempo, ¿no?, la situación ahora mismo que describes en tu novela, Elvía sigue igual, ¿no?, esa frontera de México-Estados Unidos, esas mujeres que no saben muy bien, no buscan a sus orígenes, y que no saben tampoco o quieren buscar su futuro, pero antes quieren conocer su pasado. Claro, muy importante, ¿no?, porque cómo se hace el futuro sin el pasado, cierto, cierto. Y, bueno, pues yo los invito a que lean la novela y ojalá que les guste, ojalá que les guste. Va a ser encuentros muy especiales, tanto en Milbao como en Vitoria, en esta primera vez en País Vasco, Elvía, y sí que, bueno, recordamos a toda la gente que nos está viendo que es una ocasión única de estar contigo, me refiero a la novela, por supuesto, de Editorial Literarte, la van a poder disfrutar y leer, pero el que estés tú aquí, después de horas y horas, ¿cuántas horas de vuelo? No sé, doce horas, sí, doce. Imagínense, miles y miles de kilómetros, Elvía, es, yo creo, una ocasión para aprovechar que se merece el hacer casa mañana en el edificio La Bolsa, en la Sala Gambara, en Casco Viejo, siete y media, y en la Casa del Libro, en Vitoria, el jueves 29 a las siete. Elvía, para hacer, me imagino, con ese encuentro, te harán preguntas, sea una manera también de estar a gusto y de poder comentar también la novela, ¿no? Sí, sí, de interactuar con la gente, de poder compartir, de poder, no sé, estoy muy contenta y espero que, de nuevo, que ojalá que vaya, ¿no? Nos daría mucho gusto. Que acudan, que llenen, eh, tanto el Casco Viejo, el edificio La Bolsa, Sala Gambara, como en la Casa del Libro de Vitoria, y te voy a decir, ojalá que vengas dentro poquito, yo sé que son muchos kilómetros, o si no, iremos a visitarte nosotros. Eso me daría un gusto enorme, que pudieran ir a visitarnos a Estados Unidos o a México. Ahora, de hecho, la novela, en marzo, la presentamos en la Feria del Libro, en la Ciudad de México, y va María José, la editora, y estarán dos amigos más, escritores, para presentarla. Sí, sí. Que me imagino que ya te están llegando alguna reacción, el día de cómo está el público recibiendo la novela. Sí, de hecho, ya hay algunos artículos sobre la novela, algunas reseñas, y pues acaba de salir, ¿no? Así es que, pero estamos, estamos contentos, sí. Esperamos que guste. Pues esa visita, que bueno, que se te hará, por supuesto, en Estados Unidos, en México, en la Feria, ¿no? ¿Qué es en, me has comentado en...? La Feria del Libro, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que yo he dicho, a ver si hacen un hueco en su maleta y puedo ir. Que nos daría mucho gusto que estuvieras ahí. Me ocupo muy poco, ¿eh? Yo prometo estar calladita y formalita y disfrutar de la Feria del Libro de México, pero bueno. Sería un gusto que estuvieras. A ver, a ver, a quién tengo que escribir, ¿eh? Escribir una instancia, a las altas instancias. Elvia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Porque es un auténtico lujo tenerte en el programa, hay un honor. Y nos vemos tanto aquí como allí. Muchas gracias, Susana. Fue un placer y, de nuevo, muy agradecida. Enhorabuena por la novela. Gracias. Con la gran Elvia nos vamos a publicidad. Una pequeña pausa muy rápida y a la vuelta, pues, de una gran escritora, ¿eh? Que de la poesía, ¿eh? Ha escrito su primera novela. Nos vamos, bueno, pues, a uno también de los grandes, de los clásicos, que es Hamlet. A la vuelta hablamos con el equipo de Samuel Givert, que además hace una función benéfica, muy especial en la Escuela de Música Andrés y Esasís. Lo contamos todo después de Apule. Continuamos con mucha energía y con muchas ganas de contarles, pues, buenas propuestas. Y, sobre todo, si hablamos de teatro y hablamos también de solidaridad, pues, ya creo que se hacen una idea, ¿eh? Y si les vienen estos nombres a la cabeza, damos la bienvenida a Samuel Givert. Buenas tardes, Samuel. Arracha el León. Bienvenido. Buenas tardes. Hola a todos. Vamos a hablar de Hamlet, pero un Hamlet especial, con un gran corazón. Además de hablar de ser o no ser, esa es la cuestión. Exactamente. Va a venir con un corazón importante, benéfico, digo, porque es una obra benéfica. Pero ahora nos lo cuentas. Damos la bienvenida a María y Omara. Buenas tardes, Daniel. Hola, muy buenas. Bienvenida, un placer. Javi González. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. Arracha el León, Arrastión. Y Rafael Luque. Buenas tardes. Arrastión. Bueno, tenemos ya la fecha, 9 de diciembre, Samuel, para un Hamlet, bueno, especial en la Escuela de Música Andrés y Esasí. Sí, es una situación especial porque representamos la obra. Reciente hemos estado en el Campos y volveremos a estar en el Campos, pero hemos querido hacer un desvío hacia la izquierda para poder representar la obra en la Escuela de Música Andrés y Esasí de Ghecho para una actuación solidaria en favor del Banco de Alimentos de Vizcaya. Hemos colaborado. Luego, Rafael Luque nos puede contar un poco la estructura de todo. Y nuestro trabajo, nuestro empeño, es ese día de una forma solidaria, representar nuestro Hamlet en la oscuridad. Y aquí, con un servidor de Hacienda de Hamlet, aquí tenemos a la reina Gertrude, aquí tenemos al Espectro y aquí tenemos al rey Claudio. El resto del elenco pues está trabajando. En la oscuridad. Escondidos ensayando, claro, hombre, es que también alguien tiene que currar, ¿no? Exactamente. Ellos están en la oscuridad ensayando. Sí, ellos han sido nuestros más recientes integrantes en el montaje, llevamos ya un año y pico con ellos. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a un sitio de lujo, que es la Escuela de Música de Ghecho, con un auditorio, me gusta llamarlo teatro, un auditorio maravilloso y precioso y con una cosa para la gente que quiera verlo, que no se trata de pagar la entrada habitual, sino... Rafa, por favor. Rafa, el Luque. Todo esto se inscribe dentro de una campaña global que se llama el Giving Tuesday, que es este mañana, que es un día que se dedica a dar dentro de este vorágine de consumo y de Black Friday, contrario, el hecho de celebrar la acción de dar, de dar tu tiempo, de dar comida, de dar alimentos, de dar juguetes, ¿vale? Entonces nosotros nos invitan desde la Fundación Alguía, que junto con Gaude, después de una experiencia el año pasado, se animan este año con otro montón de asociaciones el llevar adelante esto y hay un montón de actividades, la verdad. Este viernes hay en la Libu, en la Libu hay un recital de poesía, hay acciones también, tengo por aquí el listado. El chuletón. El chuletón. Este 30 de noviembre, la Libu hay, que es una librería solidaria que recomiendo, hay un recital de poesía, el 1 de diciembre hay una clase de natación solidaria con Miguel Bildosola, el 1 de diciembre cómo se llega a unas olimpiadas y cómo se salen, con Miquel Alberdias de Romarate, el 9 de diciembre estamos nosotros el Andrés Isasi y el 29 de diciembre queremos hacer una campanada solidaria en la Plaza San Nicolás a las 12 horas de la mañana y llevando comida y juguetes. Hay una asociación de aquí de Baracaldo, un equipo baloncesto que se llama USARTA, un equipo femenino que tiene en sus partidos para recoger alimentos y en todos estos actos que he comentado, el acceso es bien llevando comida, bien llevando juguetes, ¿vale? Y bueno, hay otro montón de asociaciones que no me quiero dejar a ninguna. Junto a Arguía y Gaude está ahí USARTA, está VIMATE, que es una tienda de tés que hay ahí en Guecho, que está todos los miércoles haciendo un taller de literatura, está Mesten, que es una asociación que trabaja con gente con diversidad funcional, SORTARAS y SUBIECHE, que trabaja en el ámbito de la exclusión, LIBU que ya he mencionado, un grupo de scout y luego, bueno, el Ayuntamiento de Guecho y la Escuela Andrés Isasi que ceden el espacio, ¿no? Entonces, la idea es esa, llevar en un espacio que tiene 334 butacas, la Escuela Andrés Isasi, pues el recoger un montón de kilos de comida y de un montón de juguetes, ¿no? Cambiamos lo de mucha mierda, que se suele decir... Por mucha comida y muchos juguetes solidarios, ¿no? Que hay que llevar el 9 de diciembre, estamos viendo un poquito el trailer, ¿no? Sí, el trailer dedicado exclusivamente al evento, además. En la oscuridad, muchos alimentos y juguetes para ese 9 de diciembre, ¿la hora? Siete. Siete de la tarde. Se recomienda venir a las seis y media para ir depositando... Para eso, los juguetes, la comida, alimentos no perecederos, me imagino, ¿no, Rafa? Sí, 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 hombre. En ocasiones, lo es lo ideal, ¿no? Para que puedan también... Sí, hombre, también me trae una chuletilla de eso. ¿Ves? ¿Eh? Y todo esto yo no... Pero chuletilla es perecedera, ¿eh? Es perecedera, la chuletilla. La chuletilla está aquí en la foto que me he hecho del móvil. ¿Dónde guardan Rafa las chuletas? Nada del corazón. Yo en el Federico. Tenemos allí puesto, ¿no? Pues... Pues elementos posibles. Sí, aceite, porque todos nos acordamos del arroz y de la pasta, ¿no? Pero también hay aceite, azúcar, colacao, o colacao en polvo, vamos a hacer publicidad. Pues todo tipo de conservas. Y luego los alimentos infantiles, pues las galletas, las papillas, los pañales, la leche infantil, los potitos, las toallitas húmedas que también se necesitan en casa. Y productos de higiene también valen, ¿no? Champú, gel de ducha, pasta dental, artículos de higiene femenina, bueno, tampones, compresas, todo ese tipo de cosas que cuestan un dinero que hay gente que no tiene. Y que a través de un banco de alimentos, a través de Remar, que van a ser quienes van a recoger los juguetes, se pueden distribuir eficientemente y con criterio, ¿no? Que bueno, además de colaborar, ¿eh? Aportando estos juguetes y alimentos, van a poder disfrutar de una pedazo de obra de teatro. Es decir, que a cambio van a tener una experiencia, como dice Mary, una experiencia sexpiriana. Sí, sí, porque, bueno, y mira que está trayendo cola a Hamlet la oscuridad, ¿eh? Sí, sí, estamos... Estáis recorriendo todos los principales escenarios del mundo mundial, ya no sé qué queda, ya. Se mames, como... Sería una experiencia interesante, esperando a que se llene, por supuesto, pero sí... Igual le da suerte, ¿no? A los de la Leti, y algún día ganarían, ¿no? El espíritu de Hamlet, ¿no? Habrá que probarlo, cualquier experiencia, si atrae, hay que probarla, o sea, el resultado que sea. Pero habéis estado ahora ya, bueno, medio en serio, ¿no? Porque aquí se habla medio... Estamos de... Estáis recorriendo muchos escenarios y la verdad es que está moviendo mucho, ¿no? Sí, estamos un poco satisfechos por el resultado y estamos siempre con la idea de, dado la demanda que tiene la obra, mejorar de cara a las siguientes veces que lo hagamos, porque es un subidón. Es decir, bien, esto funciona, podemos progresar, podemos ir por acá, porque si no funcionase, pues sería una pena, porque no sabríamos exactamente qué es lo que hay que hacer para... Y yo creo que esa fuerza de estar ahí presente siempre, cada año, cada año, en la compañía, con un montaje, con el otro, y con Hamlet, que es una obra muy llamativa, estamos muy contentos en la respuesta que estamos teniendo. Estamos teniendo una respuesta muy, muy, muy maja y eso nos hace que queramos mejorar. Ayer tuvimos ensayo para... Claro, porque son nuevos fichajes, ¿no? Sí, eso es. ¿Marí, no? ¿Marí? Sí, sí. ¿Cómo te pones en contacto con la compañía, con Descartaris Producciones? Ya. ¿Cómo entras a formar parte de esta loca familia? La loca familia. Bueno, pues empecé con Samuel hace 10 años, cuando empezó la escuela de teatro, y poco a poco, pues todos los años hemos hecho varias obras, pero luego hice un poco extra con él, en plan Shakespeare también, y Shakespeare a mí me encanta, es algo que tenemos que estudiar obligatoriamente en mi país. Entonces, pues cuando oigo la palabra, digo, ah, pues muy bien. Y me ha aportado esta oportunidad y la he cogido con manos abiertas, encantada, poco nervios, porque ellos ya lo habían hecho, ya tenía, entonces yo era el nuevo fichaje con Javi, pero lo hicimos el otro día en el campus y encantada, muy a gusto. Bueno, y un subidón, además de poder, bueno, estar con estos maravillosos locos y locas, que son nuestros amigos de Descartaris Producciones, un buen fichaje, Samuel, eso es importante, que la familia también vaya creciendo, y Javi, ¿tú cómo llegas también a esta maravillosa locura de Javi en la oscuridad? Locura, sí, sí, sí. Estuve, tuve la suerte de que Samuel fuera profesor mío durante dos años en Música, y a pesar de la distancia, porque ya no estoy en Música, tengo la enorme satisfacción de que me llamara y me dijera, oye, quiero que hagas este papelillo, que no es un papelillo, es un señor papel, es un señor papel y estoy encantado, encantado. Cuando soy el marido de ella, que luego su actual marido me mata, es una historia, es un culebrón. ¿Un culebrón en toda regla? Un culebrón en toda regla. Espectral. Has visto que nos hemos sentado juntos, es por eso, porque todavía nos echamos ahí de menos. Claro, claro, pero por amor tú falleces, Javi. Te voy a quitar porque para eso te maté. Él es el que te da batalla. Nosotros, a la hora de trabajar Hamlet, cada personaje para nosotros es un pilar, cada uno de ellos, siempre he tenido la idea de que la obra Hamlet no funciona, si todo gira en torno al protagonismo de Hamlet, sino que el protagonismo de Hamlet es porque está la mayor parte del tiempo, pero el resto de personajes son fundamentales, de hecho, no hay personaje que esté de más o de menos. Todos forman parte de un cuadrado perfecto en el que crean este microcosmos, esta serie de sucesos y calamidades, y cada uno de ellos tiene una riqueza increíble. Y cada uno tenemos que luchar para que funcionen, porque la obra sería como una silla coja si alguna de las patas fallase. Eso es lo original también de vuestro montaje, ¿no, Samuel? El dar también toda esa importancia al universo, ¿no? No, en realidad, en esencia es lo que debería ser, pero en muchas ocasiones es difícil iluminarlo. Eso es, ¿no? Se excede eso de Hamlet. Hamlet a veces suele comerse interpretativamente o actualmente o en la dirección al elenco de personajes, y en realidad no tiene que ser así. Para que Hamlet funcione, tiene que funcionar también y que la gente entienda todos los perfiles de todos ellos. Y qué lazos tienen entre ellos, emocionales. Y a veces eso en Shakespeare es difícil captarlo a la primera, si no lo lees mil veces y no vas entendiendo qué es lo que quiere transmitir, qué mundo interior tiene cada uno de ellos, y sobre todo qué forma de pensar tienen y qué les pasa, qué les sucede. Nosotros, a través de los personajes, lo que queremos trasladar al público es un poco el lado oscuro del alma de las personas, que no tienen nada de malo, sino que son aspectos de nosotros que se tienen que revelar, que tienen que salir para realmente entender de qué materia estamos hechos. Y por eso es en la oscuridad, porque todos los personajes, absolutamente todos, pasan por un túnel del espíritu, donde descubren su propio lado oscuro. Hombre, que es lo bueno, ¿no? Que los personajes no sean personajes planos, demasiado blancos, dicho así, sino que tengan matices, que tengan esos lados oscuros, que uno mata... En el teatro, por favor, en la vida queremos ser muy blanquitos, muy blanquitos y queremos ser todos muy tranquilitos. Pero la riqueza en el teatro de los personajes es eso, sus luces y sus sombras, el otro día bajaba con Erlange hablando, que es el que hace de la ERTE, el personaje de la ERTE, y también de cómico, y me decía, es que pasa el tiempo y seguimos descubriendo más capas del personaje, cosas que... Y esto a veces lo hacemos hablando de nosotros, digo, oye, ¿no os habéis dado cuenta de que estamos en este plano, que sucede esta relación? O sea, tiremos por ahí, trabajemos este aspecto. Y luego, pues no, yo creo que es una obra que hemos tratado de hacer muy activa, Es muy intensa. Muy intensa. Muy llena de emociones, muy... O sea, no es una obra que te deje tranquilamente sentado en tu butaca porque tienes enfrente una vorágine de acontecimientos, de emociones, de sentimientos, de cosas que pasan, que, bueno, que intentamos mantener siempre ahí y que para eso es la importancia de cada personaje, ¿no? Cada personaje tiene que estar todo el rato arriba, porque si no, nos explicaría el comportamiento de Hamlet sin todo el universo que tiene alrededor, ¿no? Ni de nosotros. El concepto tragedia nunca ha estado mejor traído que para esta obra. Sí, sí. Con su parte de comedia, a ratos, con su ironía, porque Shakespeare y Shakespeare pensaba en todo, en el público, en cómo entretenerle. Ahora os voy a dar un rato de risas, ahora os voy a dar un drama, ahora os voy a dar Culebrón, ahora os voy a dar unos monólogos, ahora os voy a dar acción, porque al final ahora hay mucha acción, ¿verdad? Sí. A Mary yo creo que la someto físicamente a veces y digo yo, espero no romperle una cadera o algo. O sea... No, 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 que estés en plana forma, ¿eh? Todos. Sí, 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 que ya vamos aprendiendo, ¿no? Un poco, tenemos un poco de especialistas ya, tipo de cine, de acción, y porque hay cosas que a veces, por ejemplo, las luchas en espadas que hacemos, esgrima ahí directamente, la obra tiene un duelo del esgrima y nos ha llevado meses a aprender a... Sí, sí, hemos tenido nuestros cortecitos en las manos. Y un buen maestro, ¿no? Sí, un buen maestro, Íñigo Silguero, ahí hemos tenido gente que nos ha apoyado bastante, tenemos, por ejemplo, John López, que habéis visto en el trailer que habéis visto ahora, hay unas fotografías... Las fotos son chulísimas. Son increíbles, es un fotógrafo excepcional, Íñigo Silguero nos ha ayudado muchísimo con el esquema, gracias a él tenemos un final potente, Daniel Giver, mi hermano diseñador gráfico, nos ha creado el trailer, nos ha creado el cartel, es un icono que la gente lo está viendo por la calle y le llama la atención, o sea, no se trata de poner nuestras caras en un cartel, sino que el nombre de Hamlet y la calavera, de una forma muy señalada, se entiende desde 200 metros de distancia que eso es Hamlet. La calavera. Y en eso, y las nuevas inclusiones, pues ha sido también volver a retrabajar la obra, volver a redescubrir la obra a través de ellos, a través de su presencia y porque al final, es cierto que al final nos parecemos como astronautas, que estamos ahí en la cabinita, nos conocemos ya el tono de voz, nos conocemos lo que va a decir, nos vamos pillando, tenemos horas de vuelo y entrenamiento, la gente, la media, pues en verano se va de vacaciones, nosotros también nos vamos, pero en los rasquicios, estamos ahí juntándonos para seguir, para seguir en contacto, seguimos esto, nos comunicamos cosas por WhatsApp, cuando no estamos en los ensayos, oye, he pensado que la escena cuarto puede ir aquí, o sea, al menos así estoy yo. Bueno, pues no vamos a contar más porque tienen que ir a verlo, que a ver si muchas veces contamos todo y llevar comida y juguetes, es una oportunidad única para vosotros, para quien a veces, oye, pues no tengo tantos chines, es que, es que, comida y juguetes, 9 de diciembre, en la escuela de música, Andrés y Sassi de Ghecho, 9 de diciembre, 7 de la tarde, 6 y media para llevar las cosas, eso es, si pueden ir a las 6 mejor para llevar comida, y carritos de compra, porque llenos, llenitos, llenitos de comida y de juguetes, productos también de higiene, higiene íntima para los niños también, por favor, lleven todo, todo lo que quieran y, pues bueno, gracias a lo que ustedes lleven, pues tendrán una buena oportunidad de disfrutar, jamble en la oscuridad, con estos grandes profesionales, reír, llorar, emocionarse, levantarse, aplaudir, pero por favor, lleven esa comida y esos juguetes para una buena causa y para que, bueno, se llenen las pruebas de música, Andrés y Sassi, y se llenen esos carros, por favor, que es el 9 de diciembre, que está a la vuelta de esquina, y que vayan preparando ya todo ello, pues nos vemos dentro de poquito, una frase, yo para los televidentes decirles que van a tener un puente la semana que viene majísimo y largo, lo pueden coronar el domingo por la tarde, con Hamlet en la oscuridad, en Andrés y Sassi derecho, el coronado está bien llevado, queda dicho, el coronado, estás coronado, Samuel, muchas gracias, como siempre, muchos alimentos y muchos juguetes, en lugar de mucha mierda, eso esperamos, lo otro nuevo, vamos a decir, que seguimos hablando de teatro, Mari, buenas tardes, buena suerte, buenas tardes, muchas gracias, como se nota que la gripe hace estragos, nadie le ha dado, me ha traído hasta una máscara para ver si no se me ve este careto que tengo con la gripe, Mari, muchísimas gracias, un placer, también a disfrutar, el 9 de diciembre, Javi, muchísimas gracias, un auténtico placer, es que recasco, y Rafa, es que recasco, muchísimas gracias, cuando queráis, tenéis las puertas abiertas de Tele7, es que recasco, hacemos una última pausa para la publicidad, es lo que tiene los cambios de temperatura, que ahora también la aceptan, es que claro, es lo que tiene el ser humano, si fuéramos inmortales, yo estoy trabajando en ello, pero, Javi, pues dame los secretos, pero, por lo menos, y si me voy a poner la máscara, bueno, me voy a poner, antes de ir a publicidad, la máscara, ay, que me han traído los amigos, con esta, bueno, si hago la próxima entrevista con esto, se van a asustar mis invitados, hacemos una pequeña pausa para la publi, lo que hay que hacer para la promo, a la vuelta continuamos, no se muevan. Gracias. Continuamos en Tele7, y les vamos a hablar de una cita importantísima, y es que Bilbao se convierte en capital de la gastronomía, con los primeros espadas de la gastronomía, y del universo gastronómico, con ni más ni menos que 30 estrellas Michelin, y 51 soles Repsol, ahí es nada, Bilbao Food Capital, una vez más, en la segunda edición, para contarlos todos los detalles, tenemos a un gran compañero periodista y experto, en el universo gastronómico, Igor Cubillo, buenas tardes, Igor, con fin, Arrastión León, Igor Ruiz, chef y uno de esos primeros espadas, buenas tardes, Igor, Arrastión, bueno, Bilbao una vez más, Igor, capital de la gastronomía, ahora parece que está, bueno, muy de moda hablar de cocina, pero aquí siempre se ha hablado de cocina, y se habla del buen comer, y tenemos a grandes profesionales, y en esta cita, que arranca este mismo miércoles, se va a hablar del buen comer, y del buen beber también, ¿no? Sí, siempre hemos dicho, y hemos presumido, que en Euskadi realmente, la gastronomía es algo más que un mero acto de alimentación, y de subsistencia, siempre hemos hablado de la importancia de la gastronomía, en nuestros encuentros sociales, que todo lo resolvemos en una mesa, tanto desde los bautizos, por supuesto, pero también los negocios, etcétera, y obviamente Bilbao necesita un buen evento de importancia, que yo creo que sí es cierto, que hasta nuestra arribada, que no es por otorgar unos méritos, pues, adolecía un poquito de eso, y bueno, hemos venido a ocupar un hueco, y hacer un foro diferente, no nos comparamos con nadie, no tenemos pretensión de compararnos por nadie, porque nuestra dimensión es pretendidamente pequeña, grande en cartel, pero para el disfrute de, pues, hay aforos entre 20 y 70 personas, y bueno, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, y que sí, la gastronomía está, hay quien dice que igual estamos viviendo un poco en una burbuja, ¿no? Igual hay demasiada oferta, tanto en televisión, como en festivales, y bueno, al final quedarán los mejores. Y bueno, y que nunca está de más, y hay que, bueno, aprovechar también este tirón, Igor, también, bueno, pues, el que se hable mucho de cocina, que la gente quiera aprender, o que se interese por la cocina, yo creo que, bueno, que no hay que denostarlo, ¿no? Quizá ahora está más de moda, hay muchos programas de cocina en televisión, oye, pues, vamos a aprovecharlo también, que la gente se interese por cocinar, pues, vamos a verlo como algo positivo, ¿no? Que la gente se interese por cocinar, y sobre todo por ir a restaurantes, como el de este señor, es muy bueno, es buena noticia, claro. Es buena noticia, y es un poco también, bueno, la razón, cuando presumimos de que aquí nos gusta comer, obviamente, si luego vamos, los restaurantes están vacíos, la gente no quiere cocinar, pues, está mal. Lo único malo que tiene esto de la tele, no tu programa, sino estos reality shows, y todas esas cosas, es que se está creando quizá una imagen un poco idealizada de la profesión, eso puede hablar también, Igor. Sí, porque parece que es algo sencillo, ¿no, Igor? pero hay que formarse, y hay que trabajar y estudiar muchísimo, primero estudiar mucho, porque todos tenéis esa carrera, bueno, creo que en la Escuela de Hostelería de Archanda, de Leyoa, de Leyoa, perdón, está la de Archanda, está Leyoa, bueno, y más, son todos los compañeros, pero que, claro, que esos son unos estudios, como los estudios universitarios, que tenemos los periodistas, ¿no? Que aquí parece que todo el mundo puede hablar de todo, o todo el mundo puede cocinar de manera muy sencilla, yendo a un programa, o viendo unos tutoriales, hay más allá, ¿no? Los chefs, los profesionales, tienes que formar mucho. Además, como dicen, esto es 90% de transpiración, y el 10% de inspiración, hay que trabajar mucho, pero la palabra chef, esta también va dentro de ese mundo idealizado, que habla igual, al final, somos cocineros, tenemos que seguir siendo cocineros, no todos somos chefs, no todos somos comunicadores, o vendedores de experiencias, hay que cocinar, y es lo que nos interesa, que vayan a nuestros restaurantes, a vernos cocinar. Yo el mensaje que daría a los jóvenes, es que sepan que cuando lleguen a la cocina, no les va a esperar una redactora, y una maquilladora, les va a esperar 30 kilos de chipirones, o 50 de cebollas, o 100 de patatas, y a pelar, ¿no? Es así, y es verdad que, como decía Igor, hay una idealización de este mundo, que luego, pues hay estrellados, porque él gana esto, esperan una cosa, y esto lo que es, es mucho trabajo, la gente con la que Igor ha contactado, para este evento, ya ha pasado todo esto, ahora mismo han subido ya muchos peldaños, pero esto ha costado mucho tiempo, y mucho sacrificio, y hasta llegar a eso, hay gente que no va a llegar, son los elegidos, esto es como partido de fútbol, yo soy de la cero, un equipo que juega ahí en regional, pero esto es ver la Champions League. Es además una profesión muy sacrificada, porque claro, cuando los demás estamos disfrutando, y degustando, pues os escurrando, no entendéis de horarios, ni de festivos, ni de vacaciones, ni de nada, cuando los demás estamos de vacaciones, vosotros trabajando, en fin de semana no existe para un cocinero. Yo tenía una frondosa melena, cuando empecé en todo esto, y tenías una buena, bueno, ahora también tendrás padrilla, pero claro, cuando los demás están, sobre todo siendo joven, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de conocer a cocineros, cocineros que también han estudiado, y que han empezado desde abajo, y claro, cuando los demás estábamos tomando una copa en Portu, o en Bilbao, ellos estaban trabajando, y salían a trabajar a los dos de la mañana, y el domingo tenían que volver otra vez a trabajar, de cocineros. Es así, pero sí que es verdad, que quiero ponernos al mismo nivel, que cualquier otra profesión, al final somos profesionales, y todas tienen su parte dura y tal, a veces este rollo de artistas y tal, que tampoco estamos ahí, somos profesionales, hay gente que acompaña más de técnica, de creatividad, pero una profesión durilla, pero ahí estamos, para lo que sea. Y antes de meternos de lleno, en el foro que nos va a explicar Igor, en tu caso, Igor, que no es que los esté, porque una está mayor, pero no es que les esté cambiando, es que se llaman los dos Igor, en tu caso, ¿qué tipo de cocina haces en tu restaurante? Que es un poquito, claro, ahora también, lo importante es diferenciarse, ¿no? Hay gente que, bueno, que tiene más por cocina minimalista, más moderna, con la última tecnología, otros que siguen en la rama más tradicional, en tu caso, tampoco hay que renunciar a nada, pero, ¿cómo sería tu cocina? ¿Cómo decidirías? Igor te lo puede decir como cliente, que ha venido alguna vez, creo que ahora es más fácil diferenciarte haciéndolo de siempre, o sea, lo que ya no hace nadie en Bilbao. El cuchero de toda la vida, ¿no? Sí, la cocina lenta, con cariño, con amor, las recetas tradicionales de nuestra gastronomía vasca, y es más difícil encontrar eso en Bilbao ahora, que encontrar, pues, nuevas tendencias, ceviches, tartares, platos asiáticos, sushi. Yo estoy presente en todos los restaurantes. Yo he publicado hace dos días un artículo que hablaba un poco de eso, porque lamentaba, ¿no? Lamentaba y lamento, que en Bilbao es más sencillo comerte un ceviche con una porrosalda. Sí, cierto, es como patatas de la repana. Y hablábamos antes, el dejo, como echamos en falta un restaurante donde te puedan poner unas lentejas bien puestas, un barri taco, una porrosalda, los platos que hemos comido siempre en casa, porque en las casas se está perdiendo realmente. En las casas ya tenemos que trabajar, a ser posible, todas las unidades de la familia para poder subsistir, no ya para llevar un tren de vida muy elevado, y las mamas se van muriendo, por ley de vida, y al final no cocina nadie. Y si los restaurantes no cogen ese papel de rescatar la cocina, que es perpetuarla, la cocina tradicional y nuestro recetario, se nos está yendo por el sumidero. Totalmente de acuerdo. Se va en las casas, se va en las familias, y si los profesionales no cogen ese toro por los cuernos. Yo creo que todos estos profesionales que asisten a este acto, que están de cocineros por todo Bilbao, cuando eran pequeños, echaban un ojo en la cocina, como hacía la macho o la mamá, las recetas de toda la vida, les ayudaban a hacer albóndigas, y eso se ha perdido, ya no va a haber ese compartir. Lo que tenemos yo, cuando iba donde mi mamá, donde todavía voy, y cuando está haciendo la lengua, la está rebozando, yo antes de que la ponga con la salsa, ya... A untar el pan. Claro, a coger un trocito, comérmelo entre pan y pan. Todo esto, entonces, ¿se puede comentar también el foro? Porque en este encuentro, Igor va, además de hablar de todo lo nuevo, también un poquito esa cocina muy nuestra, porque me imagino que habrá también momentos de encuentros, además de, por supuesto, catas, cenas o cooking, demostraciones y demás, también imagino, Igor, un reivindicar eso, oye, si queremos ir a comer un menú con su primero o segundo, y ponernos bien a gusto, y disfrutar de algo calentito y algo casero, ¿dónde vamos en Bilbao? Es que claro, ahora dices, ¿dónde vamos? Nosotros tenemos en el programa, que has podido ver, y que has anunciado, como nos gusta a ciertos profesionales, o a otros no, es decir, 30 soles, 51 soles de sol, 30 Michelin, tenemos a los mejores cocineros del mundo, tenemos a Andoni Luis Aduriz, que es una figura internacional, lleva más de 10 años entre los 10 mejores del mundo, propio José Analija, que es el que protagoniza la inauguración, está número 57 en la restaurante, Javier Gutiérrez, jefe de Imasdé de Arzac, lleva 30 años como jefe de cocina de Arzac, tiene tres estrellas Michelin, el restaurante, desde que entró él al año siguiente, pero al margen de esos faros de la alta gastronomía, tenemos también el último día, por ejemplo, Javier Zabaleta, del restaurante Arach, de San Sebastián, va a hacer una exposición, reivindicando, como representante de la asociación Jaquitea, reivindicando la importancia de la gastronomía tradicional, y de estos platos que hemos comentado, ellos tienen la intención de esa agrupación de cocineros, realmente de Guipúzcoa, ampliarlo a todo Euskadi, que se unan también cocineros de Vizcaya y de Álava, para intentar eso, generar un movimiento desde dentro de las propias cocinas, de reivindicación de estas cosas, y luego, dos horas después, están Nagore y Rodrigo, del restaurante Arima Basc Gastronomy, de Madrid, ellos son de San Sebastián, pero están en Madrid, y van a hacer una ponencia sobre la importancia de las tabernas, realmente, de las tascas, tú puedes ir a su restaurante Arima, y comerte unas gildas, y unas pochas con, quizás ese día de Bogavante, que no estaría mal, pero también con cualquier otro tipo de cosas, o sea, combinamos en el programa esas dos, esas dos facetas, y también mucha importancia, a lo que no son los chefs, o los cocineros, también hay mucha sumillería, una jornada dedicada a la sala, yo estoy muy contento, yo creo que a diferencia de otros eventos, esto es todo como la entrevista contigo, es cara a cara, están todos en el mismo nivel, no es una tarima en la que ves un chef haciendo una ponencia, y hace una masterclass, y ya está, y los demás así, aquí nos tocamos todos, probamos todos, y eso es muy cercano, y creo que no, no solo hacía falta en Bilbao, sino que hacía falta en todo el estado, un evento así, y se ha avanzado. Cuando digo que queremos ser diferentes, es eso, sí que somos diferentes en ese aspecto, la pequeña dimensión, y el que en cualquier ponencia, el año pasado yo hacía cálculos, si había 50 personas, 33 hablaban, o sea, no solo los que estaban a este lado del escenario, sino todo el mundo participaba, algo que yo mismo, como presentador de muchas de ellas, genero también, porque llevamos muchos años ya también en el sector, y conoces a buena parte del público, y les pinchas. Porque además está, Igor, eso también es algo que queremos resaltar, y no nos queremos quedar sin tiempo, porque, bueno, como compañero ya sabes que, esto del tiempo que nos pasa como una apisonadora, que muchos de los, bueno, pues de los eventos, de lo que hay en el programa, está abierto al público en general, o sea, que la gente no tenga la idea de que solamente es para profesionales, que habrá profesionales que, por supuesto, acudan desde este mismo miércoles hasta el próximo sábado 1 de diciembre en el Hotel López de Aro, de Bilbao, que para decir un poquito el lugar, sino que, bueno, gente de a pie, también puede acudir en algunos de los casos, ¿no? del programa, que también, por supuesto, que está colgado en internet. La mayoría de las cosas que se han programado son de acceso gratuito, quitando los pop-up, los restaurantes pop-up, los restaurantes efímeros, que están Bon Amph, dos estrellas Michelin en Javia, está Ceitoría de Lisboa, una estrella Michelin, y está Gallery by Chelle, que es de Manila, Filipinas, que está el número 35 en la lista asiática de los 50 best, quitando eso, y catas de vino, que las van a ofrecer el Celer de Can Roca, Aquelarre, Azurmendi, y está Antonio Flores, el enólogo de González Díaz, Tapas Levinson, la mejor sommelier argentina y de América, está en un pack como entre las cuatro mejores del mundo, y Ernesto Jesús Cruz, que es del portal de Le Chaurren, quitando esos eventos, que además, el año pasado eran gratuitos, pero se nos llevó un poco de las manos, porque abrías las inscripciones y volaban. Han volado esta vez también, creo que solo quedan plazas en alguna cata, y en alguna cena, y estamos muy contentos en ese sentido. Y el espacio de palabra es el que tiene mayor aforo, y es en un bar inglés, realmente hay, aunque haya una serie de asientos, ahí sí que siempre se va a poder pasar a saludar, a escuchar, y ahí realmente no hemos puesto el cartel de completo, porque queremos que sea un punto de encuentro. Muchos profesionales de la villa, pues realmente, nos gustaría pasar el día entero ahí con nosotros, pero ese día tienen servicio. Miércoles, jueves, viernes, es el foro, y realmente van a pasar a las 10, van a estar un par de horas, o a las 5, van a estar, saludar, tomar algo, y va a ser un poquito un microcosmos muy bonito para adentro y para todos los aficionados de la gastronomía, realmente. Sí, aparte, como comentabais, la gastronomía es un tema genial para hablar, no hablar de política, hablar de fútbol, siempre crea controversias, la gastronomía une, entonces todo el mundo aporta y es una conversación siempre con un fondo muy amable. Que siempre además se comienza bien y se termina bien, comiendo y disfrutando y brindando y conociendo un poquito más en este foro, el Hotel López de Aro, será por la tarde, ¿no? Mañana y tarde, empezamos a las 10 de la mañana y acabamos, Dios sabe qué hora, en una after party, pero hasta las 9 hay programación abierta, de 10 de la mañana a 9 de la tarde y luego ya la cena que toque ese día y bueno, y meternos pronto a la cama para madrugar. Vale, eso que me da tiempo a terminar el programa y a haceros una visitita. El Hotel López de Aro. Hotel López de Aro. Pues allí nos veremos porque en esta segunda edición cada vez más, además, bueno, pues situando más a Bilbao que ya está situada, Igor, pero bueno, como capital de la gastronomía mundial, ya no solamente por esos, como decimos, primeros espadas, sino también por grandes cocineros que hacen nuestra cocina, que siguen haciéndonos disfrutar de esa cocina tradicional, Igor, que te lo agradecemos muy mucho porque yo no quiero renunciar a esas gilas, como decía, a esos platos tradicionales, a esa prusala, a ese marmitaco, a ese bacalao al pilpil, que está muy bien las deconstrucciones, pero también cosas construidas que nos apetecen para ya. El mejor sabor que se llevó, el sabor de boca que se llevó a Fuenquinos, el escritor francés, fue antes de hacer una charla que hizo en Bilbao, en el Jabilbao, en el foro, estuvimos en su cocina comiendo croquetas dentro y se fue encantado la vida. Para mí fue un placer. Sacó una osta así como de despiste y la quitó y se comía las croquetas. Esos platos son los que se quedan en la memoria al final. Siempre recuerda a la gente una croqueta, un cocido, un plato de cuchara y no platos muy sofisticados. Hoy en la comida en un menú del día sencillo en Bilbao estábamos tres personas del equipo y una decía que le recordaba al arroz con leche de su mamá. Claro. Y claro, me salía a gloria. Claro, son sensaciones emocionales, ya te tocan la fibra y llegar a eso, o sea, conseguir eso con el cliente para nosotros es lo más. Es que hay que también, por supuesto, ofrecer sensaciones en la cocina. Pues yo me he quedado con ganas de probar tus croquetas, ¿eh? Cuando quieras. Yo soy muy de que acepto sobornos, Así que la próxima. Es la de Blue Star que ni le hubiera dicho. Sí, es la de Blue Star que tiene un equipazo fenomenal ahí y encantados de recibirlos a todos cualquier día. El miércoles, no, el miércoles, jueves y viernes guardar el sitio para ir el sábado. Y iré a probar tus croquetas. Exacto. Y me he quedado con muchas ganas, ¿eh? Perfecto. Prometido. Muchísimas gracias, maestro, un placer. Y, Igor, compi, muchísimas gracias y enhorabuena a esta segunda edición del juego. muchísimas gracias y nos vemos allí, entonces. Nos vemos allí, te vamos a esperar hasta la hora que haga falta. Vale, nos tenemos que marchar, se nos pasa el tiempo siempre volando cuando estamos en buena compañía con grandes profesionales, pero mañana también queremos estar con todos ustedes a partir de las 5 en punto de la tarde aquí en Objetivo Sky entre el 7. Gracias por elegirnos. Besito. Ahorabuena.